Como una flor, con tanto amor, me diste tu amor. Se marchito, me marcho, no se ve te. I, 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 I. Yo esperé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, se uní y me encontraste Felicidad, tal vez alguien más te rodará como una flor, con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó Oh, que viva ser, ay, 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 ay Cumbia Si vieras como duele perder tu amor, por tu Dios te llevaste mi corazón, sin mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te rodará Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchitó, se me escuchó, no sé perder Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay'm Türk Pero ay Como Pensé Gracias por ver el video.